Hola a todos, aquí estamos en la autopista regional del centro, a la altura de la entrada del municipio de Nahuanagua, como todos ustedes pueden ver a mi espalda, estamos aquí cerca de las Morochas, hoy nos hemos desplegado con toda la gente de Indialca, porque tenemos pautado comenzar estos trabajos para poder instalar 3.000 lámparas, vamos a instalar también 600 postes en una vialidad de 30 kilómetros lineales de autopista que requieren ser intervenidos, que es el sitio donde nos falta la iluminación. Estas 3.000 lámparas van a generar el cambio definitivo de tecnología que tenemos de iluminación en nuestra autopista para llevarla a lo que es la tecnología LED, dándole mayor durabilidad, dándole mucho menor consumo, mayor eficiencia para que los conductores puedan transitar a nivel nocturno sin ningún tipo de problema. Así que yo felicito a todos nuestros ingenieros, nuestros obreros, nuestros linieros, todas nuestras cuadrillas, toda nuestra gente de Indialca, a su presidenta, a todos, de verdad, gracias de corazón por tener las mejores autopistas de todo el país aquí en Carabobo. Seguimos trabajando, seguimos echándole pichón y ya verán cómo van a quedar todos los 30 kilómetros que faltaban para que todo esté impecable aquí en el Estado de Carabobo. Aquí nadie se rinde. Que viva Carabobo. Chau.